Ocho de la mañana con cuarenta y cuatro minutos, ocho con cuarenta y cuatro minutos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, la legisladora Viviana Veloz. ¿Cómo está, asambleísta Veloz? Buenos días, bienvenida. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Lisenia Espinel. La Comisión de Desarrollo Económico postergó la votación del informe para primer debate del proyecto de ley para subir el IVA al 15%. Hay propuestas en el sentido de aumentar al 13% de forma permanente y al 15% de forma temporal. Hoy el presidente de la República ha señalado que ve con buenos ojos la posibilidad de postergar por un año el tema del Yasuní y Tete como una medida para recaudar los fondos que se necesitan para enfrentar los problemas de inseguridad. Incumpliendo lo que ofreció en el debate. Así es. ¿Qué opinión le merece primero este anuncio del presidente de la República de que se podría postergar por un año el tema del Yasuní y Tete? Y por otro, pues, esta situación que se vive en la Comisión de Desarrollo Económico que no encuentra los votos para aprobar este informe que tiene como objetivo incrementar o aceptar esta sugerencia, este planteamiento del presidente para subir el IVA y así enfrentar la inseguridad. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Alexis, Lisenia y a toda la ciudadanía que se encuentra escuchando Radio Pichincha. Bueno, asombra, asombra que el presidente de la República ahora tenga una posición totalmente contradictoria porque recordemos que en la campaña él manifestaba que había que votar para que el petróleo del Yasuní se mantenga bajo tierra. Y parecería que el presidente desconocía en ese momento como candidato la situación económica en la que está el Ecuador, en la que atravesaba el Ecuador y la cual él heredó y que ahora incluso manifiesta que podría postergarse un año más el tema del ITT. Y esto sería inconstitucional porque recordemos que ya la ciudadanía se manifestó en las urnas y el clamor ciudadano es que se mantenga bajo tierra. No sé cómo el presidente de la República pretende realizar esta acción, bajo qué parámetros, cuáles harán las motivaciones constitucionales, jurídicas para que él pueda sustentar incluso esto ante la Corte Constitucional y también ante la ciudadanía. Ahora también ha manifestado el presidente dentro de esta entrevista que está de acuerdo con la propuesta de la Revolución Ciudadana de que se incremente esta contribución especial a las ganancias netas, a las utilidades netas del sector de la banca. Un sector que prácticamente ha sido intocable dentro del gobierno de Moreno y Lazo y que hoy es necesario que ellos también arrimen el hombro para poder salir de esta profunda crisis económica por la que atraviesa el Ecuador. Y como tercer elemento, realmente quiero manifestar que el informe de la Comisión de Desarrollo Económico es un informe que carece de fundamentos técnicos. Para mí es un informe muy terrible. No se hace ni siquiera una mínima referencia de los impactos que va a producirse sobre el consumo, sobre la demanda efectiva y sobre el crecimiento económico. Y el empleo en ese informe, el día de ayer suspendieron la sesión. Entendería que aún no tienen los votos para aprobarlo y remitirlo también al Pleno de la Asamblea Nacional para que se lleve a cabo el primer debate. Y también se puedan acoger o escuchar los aportes y las observaciones de las distintas bancadas. Que hasta el momento, la mayoría, incluidos nosotros, nos hemos manifestado que estamos en contra de este incremento de tres puntos porcentuales al IVA, que es del 12 al 15%. Y incluso no estamos de acuerdo que se pretenda decir que se quede de forma definitiva al 13%, que es lo que ya consta ahora en este informe. Y que de forma temporal se incremente por dos años al 15%. Lo que quiere decir que será sobre todo el tiempo de gobierno del presidente Novoa, pero todavía, como decía, no hay un estudio técnico porque no nos hablan de la cuantificación del costo de esta guerra, ni siquiera tampoco de la temporalidad. ¿Qué tiempo le va a llevar al Estado esta guerra para poner de rodillas a los criminales? Y es por ello que nosotros, como hemos señalado, que es contraproducente, también hemos presentado alternativas el día de ayer en un informe de minoría que fue ingresado por nuestro compañero Blas Coluna. Y en ese informe constan cuatro alternativas, como son el incremento del impuesto de salida de divisas del 3.5 al 6%, la contribución especial sobre las utilidades netas de la banca entre el 2022 y 2023, y el aporte como tercer alternativo, el aporte de 500 grandes capitales, esto es que se haga una reforma a la ley de régimen tributario interno para que se establezca un impuesto fijo del 3%. Y como cuarta alternativa, un impuesto a las grandes fortunas que sobrepasen el millón de dólares. Son cuatro propuestas que les hemos presentado ayer en un informe de minoría, que de no aprobarse el de mayoría tendrían que entrar a tratar el que ya fue presentado por la Revolución Ciudadana el día de ayer, Alexis Dilicenio. Yo quiero primero saludarle. Buenos días, vicepresidente, gracias por atendernos. Y quiero trasladarle una inquietud, que es una inquietud que me viene a mí dando vueltas en la cabeza desde la semana pasada, porque veo que el gobierno y sus voceros no unifican criterios. La ministra Palencia, que fue bastante eufórica a la asamblea la semana anterior, a punta de gritos, querer convencerles a los asambleístas de que tenían que aprobar esta reforma tributaria. El secretario de comunicación, que se desvía a ratos, que más bien es el que debería definir una línea discursiva de parte del gobierno, y es uno de los que cae justamente en este juego. Y por supuesto el ministro de finanzas. Entonces, y usted dice, primero el gobierno va a tener que explicarnos y decirnos cuánto mismo nos va a costar esta guerra. El problema es que han dicho que los recursos que saldrían del incremento del IVA, entre otras decisiones más que podrían tomar, como mencionó hoy el presidente, la moratoria del ITT, el achicar el tamaño del Estado, dijo que van a reducir en mil millones de dólares los gastos administrativos, eso quiere decir que o van a dejar de comprar papel o van a botar gente a la calle, entre otras, no alcanzaría para pagar los sueldos, para pagar las jubilaciones, para que los multilaterales entreguen líneas de crédito al Ecuador. Entonces, ya la guerra no es el pretexto para incrementar el IVA. Entonces, ¿qué mismo es? O sea, a mí la duda que me queda es, en realidad, ¿esta reforma tributaria está para solventar los gastos de esta guerra interna? ¿O porque en realidad la situación económica que dejó el gobierno de Lazo es catastrófica? La situación económica que dejó el gobierno de Guillermo Lazo es catastrófica. Tenemos un déficit fiscal de más de 5 mil millones de dólares. Tenemos entre deuda externa y deuda interna más de 63 mil millones de dólares. Pero también hay que señalar que en medio de una economía estancada y con apenas el 35% de empleo formal, la alternativa no puede ser incrementar el IVA al 15%, un impuesto que es regresivo, un impuesto que es indirecto, un impuesto que más impacta sobre el consumo y la demanda, y además que va a incrementar, ¿qué? La evasión, la informalidad en las transacciones y también la especulación. Y como usted bien lo acababa de mencionar, Alexis, hay una contradicción entre lo que dice el ministro de Finanzas, la ministra de Gobierno, porque primero señalaban que necesitaban este proyecto de ley económica urgente en el que se pretende el incremento de estos tres puntos porcentuales para poder combatir la guerra y el crimen organizado. Y después señalaron incluso en la comisión que también necesitan este proyecto de ley, ¿para qué? Para poder cubrir salud, educación, seguridad social, entre otros. Entonces, hay que hablar claro. ¿Qué es lo que realmente hay detrás de este incremento? Y lo que hay realmente detrás de este incremento del IVA es responder a acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Porque ya, o sea, es incluso hasta vergonzoso. Primero era la guerra y ahora es salud, educación, entre otros, que sí, que hay que cubrir. Pero al país hay que hablarle con la verdad. Y esto, en realidad, lo que busca es poder cumplir un acuerdo que quizá tiene el gobierno con el FMI. Y para cumplir este acuerdo quieren seguir poniendo la crisis económica sobre los hombros de los que menos tienen, sobre la clase media, la clase baja, las personas que están en desempleo, en subempleo, en pobreza, en extrema pobreza. Y esta no es la solución. Creo que este es el momento en el que el Estado debe ser fuerte con los fuertes y no con los débiles. Creo que es el momento de que la mayor carga tributaria recaiga sobre las élites económicas de este país. ¿Qué no les gusta pagar impuestos? Eso ya lo sabemos. Por eso evaden y, según la CEPAL, han manifestado que el Ecuador perdió más de 7 mil millones de dólares producto de elevación tributaria. Pero creo que en este momento son ellos los que deben arrimar el hombro y ayudar a salir de este profundo hueco fiscal en el que nos ha dejado el gobierno de Lazo, el gobierno de Moreno, y que entiendan que es contraproducente el incremento del IVA en estos tres puntos porcentuales, Alexis. Vicepresidenta, si es que finalmente logran los votos y se aprueba el informe de la comisión que plantea, por ejemplo, que se quede en el 13% el IVA de forma permanente, que se suba de forma temporal hasta el 15, y que los bancos, que es la propuesta que ustedes tienen sobre el tema de los bancos que aporten en base a sus utilidades obtenidas en el 2022 y 2023, y también las empresas que han tenido una rentabilidad extraordinaria, ¿ustedes van a apoyar esta opción, tomando en cuenta que ahí se incluye una parte de las alternativas que ustedes han planteado? La única vía para que la Revolución Ciudadana apoye con sus 51 votos es que dejen de insistir en el incremento del IVA y tomen las otras alternativas que nosotros hemos presentado y también otras alternativas que pueden ser viables por parte de las otras fuerzas políticas que conforman la Asamblea Nacional. No estamos de acuerdo con el incremento del IVA, así sea temporal, así sea de un punto porcentual, porque en el Ecuador existen más de 5 millones de personas que viven con menos de 3 dólares diarios, entre ellas 2 millones sobreviven en pobreza extrema con menos de 2 dólares al día, y los pobres en este país no tienen capacidad de ahorros, tienen reducidos ingresos, y esos reducidos ingresos son totalmente dedicados al consumo, por ello el IVA va a tener un impacto sobre los más pobres de este país y va a causar también una contracción económica muy fuerte, contracción que no ha sucedido en este momento porque hemos tenido el ingreso de más de también 5 mil millones de dólares por parte de las remesas de nuestros migrantes, pero si sucede este incremento va a existir esta contracción y va a perjudicar aún más el déficit que en este momento atraviesa el país. Vicepresidenta, usted seguramente en su provincia estará conversando no solamente con la militancia de su organización política, sino con ciudadanos en general, porque creo que también para tomar decisiones de este nivel, de este tipo que impactan al bolsillo de la gran mayoría de ecuatorianos, hay que estar sintonizado justamente con el pensamiento, con el sentimiento de la gente, y en Santo Domingo, en su provincia, o por donde usted haya estado y haya conversado con la gente, ¿qué es lo que dicen los ciudadanos con respecto de la posibilidad de subir el IVA? Los ciudadanos con los que nosotros hemos tenido la oportunidad de dialogar no están de acuerdo con este incremento del IVA, la ciudadanía está de acuerdo con que ahora esta carga tributaria se imponga sobre los grandes grupos de poder económico que tiene el Ecuador, están esperando que esto suceda, incluso las encuestas que últimamente están en circulación, que hemos podido ver a través de la red de X, de Facebook, Instagram, también manifiestan que más del 70% de la población no está de acuerdo y no ven con buenos ojos que se trate de incrementar el IVA al 15%. Las soluciones son otras y hay soluciones como las del ISD, del 3.5 al 6%, que le va a generar al país un ingreso de más de 1.528 millones de dólares. Ponerle esta contribución especial a la banca le va a generar al país un ingreso de más de 237 millones de dólares. Y también vamos a presentar en estos días que también se carga una contribución especial a las farmacéuticas y a las empresas de telefonía móvil y esas serían las salidas de Alexis para poder ir cubriendo este déficit fiscal que en este momento atraviesa el país. Pero en mi provincia la mayoría de ciudadanos no están de acuerdo, incluso están vigilantes del accionar de cada uno de sus cuatro asambleístas que representan a la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas. Y así también nosotros estamos vigilando que se cumplan con los tiempos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y en la Constitución para que se pueda debatir tanto en primer como en segundo informe este proyecto de ley y que no vayan a intentar que pase por el Ministerio de la Ley. ¿Qué opina usted de aquellos analistas que veo ahora les están dando mucho espacio, cámaras, micrófonos, medios de comunicación, para que empiecen a imponer relatos? Entonces ese achicamiento del Estado ahora debería trasladárselo a los GAS, que municipios, que prefecturas, primero que rindan cuentas de los recursos en que utilizan y por otro lado que empiecen a recortar los gastos municipios y prefecturas que digamos son los niveles de gobierno más cercanos al territorio de la gente. Mire, esas vocerías están saliendo a defender a la banca, a defender a los grandes grupos económicos y están diciendo esto que es totalmente también contraproducente, que se haga, que se achique el dinero que se les entrega a los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Y qué va a suceder si ahora mismo que están impagos desde el año anterior han dejado de hacer obras para la ciudadanía? Son precisamente los gobiernos locales los que contribuyen a través de las obras, a través de las obras que realizan, a que mejore la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces creo que estas vocerías son totalmente contraproducentes porque defienden a la banca, defienden a los poderosos y quieren seguir golpeando a la gente que no tiene en este país. Y yo hago una pregunta, ¿acaso los banqueros cuando entregan préstamos a sus clientes no lo hacen del dinero de sus depositantes? ¿Acaso este préstamo que dan los banqueros y que cobran estos intereses altísimos y también estos servicios bancarios también son muy costosos, ¿acaso ese préstamo también no sale del bolsillo de la gente? Claro que sale del bolsillo de la gente, no sale del bolsillo de los banqueros, salen del dinero de los depositantes. No sé por qué la banca se aferra, pese a tener grandes ingresos, a no querer contribuir en este momento con el país. Incluso, Alexis, la historia económica nos ha enseñado y nos ha dejado como lección que en momentos de crisis económica es necesario también las políticas anticíclicas para inyectar liquidez a la economía de un país. Y eso es lo que debe hacer el gobierno en este momento, no topar a los débiles. Y con estas políticas anticíclicas poder garantizar también niveles mínimos de consumo que incentiven al aparato productivo, pero también garantizar servicios esenciales a los ciudadanos y que de hecho están contemplados en la Constitución. Muy gentil, vicepresidenta, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo, lindo día y linda semana. Lo propio para usted, para la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, la legisladora Viviana Veloz, que ha estado con nosotros, nueve en punto, Alexis. Chao. Ya vienen las guarnas. Chao. Chao. Chao.